Ya dieron el nuevo anuncio de los DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, ya están confirmados más DLC para Dragon Ball Xenoverse 2 y eso no es la mejor noticia de este video porque dieron un anuncio todavía mejor durante esta transmisión ¿Quieres saber de qué se trata? Pues suscríbete y activa las notificaciones y continúa viendo el video pero antes de decirte esto te voy a decir cómo ganarte un corazón en tu comentario lo único que tienes que hacer es dejar tu me gusta, suscribirte, activar las notificaciones no olvides activar la campanita y comentar el Barranquilla se baila así y listo ya con eso tienes un corazón en tu comentario amigos llegué buscando cobre y encontré oro el día de hoy hubo una transmisión en vivo en la cual se esperaba que anunciaran un nuevo DLC yo hace meses les estoy diciendo que a pesar de que Bandai Namco había dicho que el DLC 6 era el último no era cierto que faltaban dos DLC se me tachó de mentiroso me dijeron que vendía humo a Mark también Cyan Mark un canal de Xenoverse 2 muy bueno recomendadísimo para la gente que ama Xenoverse 2 y bueno a Mark y a mí nos dijeron mentirosos pues ya confirmaron esto está confirmado que no sólo habrá un DLC habrá más de un DLC al menos para Dragon Ball Xenoverse 2 eso no es lo bueno eh quiero aclarar que eso no es lo bueno de esta noticia lo bueno va más adelante pero sigo diciéndoles que no sólo es un DLC sino que también vienen actualizaciones gratuitas o sea DLCs gratuitos bien estás contento verdad eso no es la buena noticia ustedes saben y conocen perfectamente bien que yo he criticado fuertemente a Xenoverse 2 he criticado fuertemente el online de Xenoverse 2 diciendo que es una basura diciendo que es una caca que camina y que se mueve diciendo que es un vómito de perro y lo es en este momento lo es he criticado los golpes fantasma de Xenoverse 2 que arruinan por completo el modo online y los he criticado muy fuerte y he dicho que Xenoverse 2 es una basura por no ponerle atención a sus seguidores y arreglar eso el día de hoy en esta transmisión en vivo anunciaron que van a arreglar el online madre mía Willy van a arreglar el online y el netcode o el netcode no sé cómo se pronuncia el netcode o netcode que no sé cómo se pronuncia resulta que es la interacción que tienes tú con otra persona online se acuerdan de los golpes fantasmas o a veces que ocurren cosas inexplicables o que fallan los combos y esas cosas eso es error del netcode bueno pues lo van a arreglar van a arreglar lo que arruinaba a Xenoverse 2 o sea lo más probable es que a partir de que arreglen esto yo ya nunca vuelva a hablar mal de Xenoverse 2 de hecho ya probablemente no lo haré hasta que ver los resultados esto ocurrirá a medio año ok y cuando es medio año pues enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio este mes antes de julio bueno este no es junio verdad bueno ya casi es junio en junio será esta actualización o julio puede ser primeros de julio o finales de junio ok tendremos esta actualización muy pronto van a migrar de servidores es lo que Mark me había dicho que de verdad les recomiendo bastante el canal de Mark si les gusta Xenoverse 2 ahora sí ahora sí va a funcionar va a funcionar lo que arruinaba el juego va a funcionar por lo tonto y por lo tonto será un mejor juego por lo tanto ya sé sí pero lo dije a propósito después de haberme equivocado ahora será mejor el juego por mucho no tienen ni idea de hacia dónde va esto si arreglan el online van a ah faltó un detalle que casi casi olvido decirles van a nivelar el juego a qué se refieren las habilidades las que están rotas pues ya no lo estarán tratarán de hacerlas lo suficientemente buenas para que tú puedas escoger la que tú quieras la que te guste y que sea igual de efectiva que las demás probablemente esto no lo sé pero parece ser que también nivelarán a los personajes probablemente es una locura la verdad ya con esto hace que todos los DLC valgan la pena que todos si se arregla obviamente y si se nivela hará que todos los DLC valgan la pena me encantaría que arreglaran los gráficos claro que sí pero eso no le podemos pedir milagros a Xenoverse 2 pero ya con esto supongo que es lo suficientemente bueno para cualquiera que juegue Xenoverse 2 al fin hay buenas noticias esto hará que la gente que dejó de jugar Xenoverse 2 o que nunca lo jugó lo quiera jugar porque el online es la base del juego es lo único que perdura durante mucho tiempo una vez te pasas todo fuera del online se acaba el juego pero mientras haya online vas a seguir jugando es por ejemplo LOL LOL es un juego que tiene muy poquitos mapas y es hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre pero es divertido porque estás compitiendo contra otras personas eso ocurrirá con Xenoverse 2 ya no creo poder hablar mal de Xenoverse 2 porque al fin nos escucharon para todos aquellos que me criticaban de que yo era un hater de que Xenoverse 2 era perfecto de que yo estaba mintiendo porque me habían pagado para decir cosas malas de Xenoverse 2 y buenas de Fighters déjenme decirles una cosa yo les dije que estaba mal el netcode que hablaba yo de los golpes fantasma y que van a solucionar los golpes fantasma el netcode yo les había hablado de que el online era una basura y me quejaba y me quejaba muy seguido de esto ustedes decían que el online funcionaba perfectamente que acaban de anunciar que el online va a repararse porque no funciona bien segunda cosa no que estaba mintiendo yo tercera cosa yo estaba diciendo que los avatares estaban rotos y que las habilidades tenían que nivelarse junto con los personajes para que fuera mejor y que van a hacer van a nivelarlos entonces estaba mintiendo yo o estaba diciéndoles la verdad por eso les dije yo siempre les digo la verdad pese a quien le pese yo sé que prefieren una mentira que los haga sonreír pero al fin al fin esas quejas porque yo no fui la única persona que se quejó con Bandai Namco fueron muchos de ustedes que veían los videos fueron muchas personas que ni siquiera veían mis videos que igual se quejaron y al fin se dieron cuenta ahorita yo había hecho muchos chistes de que Xenoverse estaba muerto porque estaba muerto había perdido una gran cantidad de usuarios y ellos lo saben mejor que nadie y les dolió les dolieron las críticas les dolió el abandono de la gente y que es lo que hicieron arreglar el juego todavía no lo arreglan pero al menos ya lo anunciaron y yo confío en que van a hacerlo bien ahora si nos dio la cara la persona encargada de Xenoverse 2 como lo hizo la persona de Dragon Ball Fighters que yo le aplaudí a la persona de Dragon Ball Fighters por hacer esto y ahora le aplaudo a la persona de Dragon Ball Xenoverse 2 por hacer esto yo confío en que van a cumplir lo que dicen mejores servidores mejor netcode y nivelarán las cosas además de que agregarán nuevos DLCs y el juego pinta para ahora así ser más popular que Fighters debo dejar claro esto no no era más popular que Fighters Dragon Ball Xenoverse 2 estaba siendo mucho menos jugado menos de la mitad de las personas que juegan Fighters jugaban Xenoverse 2 o sea había en escala imagínate que había 10 mil personas jugando Fighters y 5 mil jugando Xenoverse 2 así casi siempre han estado hoy las cosas no han cambiado estoy revisándolo mientras te estoy dando estos datos estoy revisando que no haya cambiado algo y no siguen exactamente igual de hecho puedo decir sin problema que Fighter tiene más del doble de usuarios esto podría cambiar las cosas si llegan a lograr hacer que Xenoverse 2 sea un juego competitivo va a romperla amigos va a romperla ya lo único que le cambiaría serían los gráficos ok entonces viene la buena noticia Xenoverse 2 oficialmente será revivido por Bandai Namco así lo digo puede que esto se deba también a los micropagos que hubo ok me imagino a los de Bandai Namco diciendo haré lo que sea para salvar la compañía y la salvaron salvaron Xenoverse 2 en este caso no como en Monster si entendí la referencia bueno no hay nada más que felicidad en el día de hoy tenemos Dragon Ball Legends un juego precioso para celular de Dragon Ball tenemos Dragon Ball Fighters un juego precioso competitivo de Dragon Ball tenemos este anuncio de Xenoverse 2 precioso lo arreglaron y en menos de 20 días se viene el anuncio de un nuevo juego triple A para consolas y PC parece que solo para eso no va a llegar a celular obviamente vamos a tener un nuevo juego de Dragon Ball anunciado muy pronto que seguramente saldrá como en diciembre así que prepárense prepárense que este año para los juegos de Dragon Ball ha sido hermoso lo único que tengo que decir es de nada y gracias de nada a todas aquellas personas a las que les abrí el ojo y les dije hay que quejarnos para que arreglen Xenoverse 2 y lo hemos logrado no solo nosotros no me puedo adjudicar yo eso lo hicieron todas las personas del mundo que se quejaron y no se quedaron calladas por lo que habían hecho con esta gran saga ok lo logramos todos no solo yo no solo ustedes todos los que se quejaron en el mundo lo logramos y gracias a Bandai Namco por al fin escucharnos espero que ahora si hagas las cosas bien con este juego ahora si solo faltan los gráficos no no ojalá que los arreglen bueno ya los gráficos es lo de menos de verdad los gráficos es lo de menos en comparación de todo lo que significa este juego pero si los arreglan pues sería perfecto el juego lo dejo fighters y juego eso bueno hasta la próxima cuídense un abrazo y que buenas noticias tuvimos hoy adiós bye